Y otra vez por aquí, buscando a una vectima tendrás que robar La adicción no perdona, y tú solo sueñas con ocho temas Ahora estás solo, los colegas te giran la cara Pero piensa un poco, ya te has quedado sin nada Manos y mala vida es lo que podrás encontrar en esta puta ciudad Marginado, despreciado y humillado, esa es la puta verdad Y otra vez, diciendo que lo vas a dejar, pero vas buscando en cualquier lugar Ese polvo blanco tan tentador, va a volverte a colgar La cuchara temblando, poco a poco va calentando El cinturón en el brazo, las venas parecen tortas El dolor en tu sangre, excesis total Convulsiones constantes, parálisis mental Parálisis mental Parálisis mental Triste final Oscuro y amargo Pa' un pobre chaval La adicción no perdona Y creo que no era lo que buscabas Agónico suicidio Creo que no era lo que buscabas Agónico suicidio Agónico suicidio Agónico 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 suicidio Agónico Agónico Suidio